Y se sigue bailando compadre, en la frontera con Atrapado En la frontera, en la frontera, en la frontera, en la frontera En la frontera se vive más mejor, tenemos buena música y mujeres de un montón No hay mucha gente ni tampoco muchos no, y tenemos una calle pa' los tres atraso el rol Hay en la frontera más oportunidad de ganar dinero, pero hay que trabajar Si no hay nadie en tu rancho, vente para acá, con la gente norteña te vas a aliviar En la frontera, en la frontera, en la frontera, en la frontera En la frontera, tú lo haces donde quieras, si nunca en tu trabajo te pasas como puedas No crees que porque un río nos tiene divididos, somos la misma raza y estamos bien unidos En la frontera, la gente es más sincera, sin pena ni dolor, te ayuda como puedas Si no hay nadie en tu rancho, vente para acá, con la gente norteña te vas a aliviar En la frontera, en la frontera, en la frontera, en la frontera En la frontera, tú lo haces donde quieras, si nunca en tu trabajo te pasas como puedas No crees que porque un río nos tiene divididos, somos la misma raza y estamos bien unidos En la frontera, la gente es más sincera, sin pena ni dolor, te ayuda como puedas Si no hay nadie en tu rancho, vente para acá, con la gente norteña te vas a aliviar En la frontera, en la frontera, en la frontera, en la frontera En la frontera, tú lo haces donde quieras, si nunca en tu trabajo te pasas como puedas No crees que porque un río nos tiene divididos, somos la misma raza y estamos bien unidos En la frontera, la gente es más sincera, sin pena ni dolor, te ayuda como puedas Si no hay nadie en tu rancho, vente para acá, con la gente norteña te vas a aliviar En la frontera, en la frontera, en la frontera En la frontera